Gracias. Bueno, muy buenas noches, Córdoba. ¿Ves qué guapa? Está yo, está habitana, ¿eh? Madre mía. Está habitana, muy guapa. ¿Veamos a subirte para acá? Bueno, muy buenas noches. Es un placer estar hoy reanimada en esta caseta municipal. Disfrutar con todos vosotros. Te ven muchas caras por aquí. Pero sí, durante hace mucho tiempo que no veía. Y cómo no, mi siguiente tema lleva con nombre aquella Carmen se vea rica con ustedes cuando escuché no decir mucho, no vine a nadie. Porque soy mucho. A Juan, a Juan Camino, a su mujer, a Mariano, que te veo desde ahí lejos. A Rafaela, a Pecada, se me olvidó el nombre. amame en eso. Y lo se me olvidó siempre. Alfonso y a Mara ha sufrido por estar aquí esta noche. Por ahí fue también el profesor Ricardo que no se hizo reír, ¿no? Pero para ellos también. Para Ricardo y Victoria, componentes de nuestro coro también. Gracias por venir. A Lola, la tenemos aquí enfrente. Y espero que no se me olvide nada, que se se me olvide alguien. y luego tengo otro tema para seguir. Después, después. Después. Lo de aquí no lo he perdido. Hay que dejar para todos los carmen. Pues para ellos, para todos los carmen, hay que ya carmen. que no lo he perdido. ¡Vamos! 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 a ver con su cuerpo, moreno de pura paz, Barcelona, Barcelona dando grito, mandó doblar sus campanas y se quedó sin aliento al combate de la sabatana. Y en aquel momento mismo, se llamó el sombrero al sombrero, Carmen, mi caracía de un sermiento y un coral, Carmen, era tu madre que mía, era toda mi sombra real. Cuando pasaste a la radio, discutía más y acabó, y tiraron cantó a su mar, y tiraron y cantaron en Dios, Carmen, Carmen, para lamentarme. Y tiraron cantó a su mar, y tiraron cantó a su mar. En Sevilla, en Sevilla, en los espejos, con su cristal de agua verde, y en los cablas comentaban, ¿Por qué se carmen no vuelve la madre? La madre hablaba sola, la niña rompió su peine, y jugaba la vaca roja en sentido para hundir aceite. La madre que mía, unitámonos y un sermiento, y fuera todo lo que estaba emocionado, Carmen, mi caramoduna vial por el higioní Carmen, era tu gata una bruna en el caramá de sí Cuando pasaste a la radio y tu llamas se apagó Ya no cantó las marias de la radio y tu llamas se apagó Carmen, 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 Carmen Señor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Ya no cantó las marias de la radio y tu llamas se apagó Se derrumbó tu muradía como la margenía Carmen, 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 Carmen Se derrumbó tu muradía como la margenía Y es tu dueño de la radio y tu llamas se apagó Y es tu dueño de la radio y tu llamas se apagó Muchas gracias, gracias, muchísimas gracias Bueno, ahora creo que vamos a hacer un tema de las preguntas, ¿no? Yo veo ahí muy bien sentadito, tan a gustito por levantar de la silla Bueno, ¿está gustando o no? Está disfrutando, ¿verdad? Pues todavía queda un poquito ¿Sí? Pues ya va a estar aquí a tu última hora, ¿no? Esta noche va a cambiar el salón ¿Para qué hora? A las doce se tienen que ir, vamos a ver ¿A las doce qué pasa? ¿Esa era tu buque? ¿O le pintamos las ruedas? ¿Y a esperar yo un poquillo? ¿Esta noche no tenemos prisa? ¿Mantilla? ¿Llevarme mantilla? ¡Ah, no! ¡Llevarme mantilla! ¡Llevarme mantilla! ¡Llevarme mantilla! ¡Llevarme mantilla! ¡Llevarme mantilla! Bueno, ya sí, ¿no? Vamos acá Había razón ¿Tú qué sabes hablar de mí? ¿Qué estás acostumbrado a esto? ¿Yo qué te acostumbrado a qué? ¿Eso soy ustedes? ¿Qué estás acostumbrado a esto? ¿Qué estás acostumbrado a esto? Venga, le tomamos una brota juntito, ¿no? Venga, familia, que nos vamos Venga, que nos vamos Que se llaman así ¡Sapendedoras de compras! ¡Vamos! Venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Una sola historia verdadera Que me gusta cantar y hacer las niñas Una vez es un río de la arena y otra vez es un rosa de alegría Yo pongo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Y me adentro en el sonido de bucina Cuando muera mi cumpla, vuelve a vivir Sobre mi gloria y mi paz, la canastía Vendedora de coca, vendedora de sueños Soy al hombre, la caba de puerto en puerto Y resuena mi voz, la canción que bailona Vendedora de coca, vendedora de sueños La cantar y el amor, cuando se caigo Y amo en mi corazón Canto con acento de Sevilla A esa tierra del sur que tanto quiero No me niego de un puente y la bandilla Aunque a veces me asome a lo moderno Me duele la canción de esa tierra De la pena, el océano y el comando Y me alegra, se recopla y un mirada Submetida en la rosa de los pies Vendedora de coca, vendedora de sueños Soy al hombre, la caba de puerto en puerto Y resuena mi voz, la canción que bailona Vendedora de coca, vendedora de sueños Y a cantar y el amor, cuando se caigo Cielo en mi corazón Vendedora de coca, vendedora de coca, vendedora de coca Bueno pues, voy a seguir yo, un ratito Cantando para todos ustedes El emigrante Sí, porque hay muchas mujeres que he dicho mucho Y como se van a ir ya por la mamá de la cabal ¿Os gustan todos, no? Sí, ¿verdad? Bueno pues, para todos ustedes Con todo el cariño Porque si me tengo que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!